El cambio radica en lo que es la avenida Italia, acá en la ciudad de Corrientes, buscando obviamente una nueva alternativa a las distintas problemáticas que se suscitan en el día a día de nuestro microcentro, no sólo en el ingreso y egreso de los colegios, sino también a todo lo que implica los centros administrativos y judiciales de la ciudad. Y bueno, como todos bien sabemos, la seguridad vial no es una cuestión tasa activa, no es una cuestión rígida, tenemos que ir buscando distintas alternativas, obviamente ante esta cuestión hay gente que siempre es reticente y obviamente tendrá sus motivos, pero nosotros preferimos que nos critiquen por hacer y no que nos critiquen por estar sentados. Entonces, ante esta medida, la Subsecretaría de Tránsito dentro del área que compete de seguridad vial ha desarrollado esta nueva alternativa en la cual brinda una posibilidad de que dentro de una franja horaria, estamos hablando de las 6 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, en lo que respecta únicamente a Avenida Italia, cambie su sentido, pase de ser de lo que era norte-sur a sur a norte, dando una nueva alternativa a la gente para que pueda descongestionar la zona del microcentro. Esto da una variante, digamos, y una vía de escape también para no terminar siempre en calle San Juan, que lo que eso implica, la gente que suele transitar a la mañana en ese horario sabe lo que es, como así también por calle Quintana, que en horarios pico obviamente generan cuellos de botella y embotellamientos por tal motivo. Entonces, con esta alternativa, ante todo el resguardo y el cuidado que va a tener la Subsecretaría de Tránsito, no solo con el personal, sino también con la señalética competente, vamos a brindar y probar esta nueva variante dentro de lo que es el programa de entornos escolares para dar alternativa a los conductores, no solo tutores, sino también a los transeúntes de la zona. ¿Cómo se está trabajando en los corredores? Bueno, en los corredores estamos teniendo una activa participación, no solo desde el área de tránsito, sino también de transporte, procurando obviamente el respeto de los mismos. Estamos trabajando también en lo que es la refuncionalización de los corredores, estamos hablando de una puesta en valor otra vez del corredor Rioja y obviamente la proyección sobre los nuevos corredores que se están planificando.